Mi nombre es Maximiliano Bluzman y yo soy abogado de inmigración en la firma Margaret Bong y Asociados. Hoy vamos a hablar de la proclama del 22 de junio de 2020, por la cual el presidente de los Estados Unidos extiende la anterior suspensión de emisión de visas de inmigración y también suspende la emisión de visas de inmigración para algunas categorías de visas temporarias de trabajo. Primero vamos a hablar de las visas de inmigración que son aquellas que se otorgan a personas que quieren y están autorizadas para vivir y trabajar en los Estados Unidos permanentemente. En principio la proclama suena como digamos muy atemorizadora si suspenda la inmigración. Sin embargo hay que mantener la calma dentro de lo posible porque es muy posible que aunque esta medida afecta negativamente a muchos miles de inmigrantes el caso de cada persona pueda no estar afectado por ella. Entonces primero empecemos determinando a quién afecta esta medida. Afecta a las personas que primero no están en los Estados Unidos, segundo no tienen todavía una visa de inmigrante en sus pasaportes y tercero tampoco tienen otro documento que les permita ingresar legalmente a los Estados Unidos. Es decir, si una persona está en los Estados Unidos y ya tiene un documento que le permite ingresar, por ahora no tiene por qué preocuparse, podrá hacerlo. También hay excepciones a esta regla. Las personas que ya tengan una green card por supuesto van a poder regresar a los Estados Unidos si están afuera. Las personas que sean cónyuges, es decir, esposo o esposa de un ciudadano americano o hijos menores de ciudadanos americanos podrán seguir pidiendo visas de inmigrante. Y finalmente la proclama establece una serie más o menos larga de excepciones incluyendo inmigrantes especiales, personas que estén trabajando con las fuerzas armadas, profesionales de la salud, médicos y profesionales sanitarios que vengan a luchar contra el COVID-19 y otras excepciones. Como la lista es bastante larga y compleja, recomendamos consultar con un abogado o un representante acreditado de inmigración. ¿Hasta cuánto dura esta medida? Esta medida durará hasta el 31 de diciembre de 2020, pero es extendible. Esta medida no afecta a muchos otros trámites relacionados con inmigración. Por empezar, los tribunales de inmigración no están detenidos. Las entrevistas en la oficina de inmigración en USCIS, cuando se reanuden luego de la suspensión por el COVID-19 seguirán funcionando. Nada impide a una persona empezar un trámite. Por ejemplo, si yo tengo un familiar y quiero pedir una visa de inmigrante para esa persona, puedo empezar el trámite ante la oficina de inmigración. Simplemente no se podrá hacer el paso final de estampar la visa en el pasaporte, pero todo el paso anterior podrá seguir cumplido. Personas que quieran pedir asilo pueden seguir haciéndolo, víctimas de delitos que puedan pedir una visa U, pueden comenzar su proceso de visa U. Es decir, solamente una pequeña parte de todo lo que sea inmigración se detiene. Ante cualquier duda, como siempre, recomendamos consultar con un abogado matriculado o con un representante acreditado de inmigración. En el próximo vídeo hablaremos de la nueva suspensión que es de ciertas visas temporales de trabajo.